Hoy sí, mi gente, adivinen qué. Sí, mi gente, confirmado, y es que Jorge Ramos, uno de los archienemigos del presidente Nayib Bukele, ya que Jorge Ramos, pues, quiso entrevistar al presidente Nayib Bukele, el presidente Nayib Bukele lo mandó a la porra. Bueno, luego de eso, Jorge Ramos se convirtió en literalmente un enemigo de Bukele y a decir de que era un dictador y que pobrecito los pandilleros y todo. Y, pues, bueno, sí, señores, confirmado y se quedó con las ganas de la entrevista. Y sí, Jorge Ramos está confirmado de que va a dejar Univisión este fin de año. Y, pues, le voy a enseñar el video de él mismo donde él dice el por qué que se va. Interesante, ¿qué es el fin del video? Porque usted va a escuchar por qué Jorge Ramos dice que se va de Univisión. Y, de hecho, Telemundo hasta salió así. Telemundo, se le va a decir, Jorge Ramos abandona Univisión casi con 40 años de carrera de chayotero. Ah, perdón, periodística al servicio de los latinos en Estados Unidos. Servicio de los latinos en Estados Unidos. ¿Qué hizo Jorge Ramos por los latinos en los Estados Unidos? Nada, hombre. Y ahora, ¿qué va a decir Donald Trump? Go back to Univision. Regresate a Univisión. O le va a decir, regresate a Telemundo. No sé, hombre, pero bueno, la cosa es de que, bueno, todos ustedes saben de que Jorge Ramos se convirtió en archienemigo, el presidente Nayib Bukele, después que, pues, Jorge Ramos no haya conseguido las entrevistas, que él le pedía al presidente Bukele y que el presidente Bukele se la dio a Tucker Carlson, que en aquel entonces era periodista de Fox News y, pues, desde entonces empezó una campaña en contra de Univisión, pagados por Soros, en contra de, no solamente el presidente Bukele, en contra del país entero, donde Jorge Ramos hablaba de que, de la dictadura y nada que ver con dictadura, hablaba de que estaban personas inocentes en la cárcel, bueno, teníamos pandilleros en la cárcel, bueno, al final de todo, hasta los mismos mexicanos, o sea, fue tanto, fue tanto, o sea, fue tanto lo que tiró este señor que hasta la gente ya lo trataba de chayotero y recuerdan ustedes cuando no lo dejaron entrar a la Casa Blanca, imagínate, no lo dejaron entrar a la Casa Blanca y los mismos mexicanos, los mismos mexicanos que le tienen un gran respeto al presidente Bukele, le terminaban diciendo chayotero, hombre, que fuera, nos acuerda, pues. ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos le dicen de todo a Jorge Ramos al llegar a la Casa Blanca! ¡Cayotero! ¡Nadie te quiere! ¡Cayotero! 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 Eso te ganas por andar jugándole al valiente. ¡Eso es un traidor! ¡Traidor! ¡El otero! ¡Traidor! ¡El otero! ¡Jorge es un traidor! ¡Cayotero! ¡Cayotero! ¡Es un traidor de la patria! Vaya, ahí se dio cuenta usted, los mismos mexicanos diciéndole chayotero. ¿Por qué? Porque, vaya, Jorge Ramos y Univision ya se convirtieron en un medio tradicional que ya la gente no toma en serio. Por eso es que la gente optó por canales alternativos en YouTube y todo, porque sabes de que ahí vas a encontrar la verdad. En cambio, Univision y Jorge Ramos lo que ellos hacían era seguir un guión ya determinado en el cual él simplemente lee. O sea, sea o no sea cierta la noticia, no, él siempre lee lo que le ponen ahí. Y ahí es donde ha venido el problema durante todos estos años con la televisora tradicional que la gente pues ya no tiene confianza y por eso que usted escuchaba que hasta los mismos mexicanos le gritaban así. Tanto así de que ellos han querido llevar una agenda 20-30, o sea, pero le digo que es un guión que llevan. Que ustedes se acuerdan una vez cuando él a un maestro de literatura le dijo que, pues literatura en español, que por qué en vez de decir todos, por qué no decíamos todes. O sea, apoyando a la comunidad LGTB que ustedes recuerdan de que hasta el maestro de literatura hasta se tuvo que reír en la cara de él. Y así, señores, Jorge Ramos se despide de Univision. ¿No se acuerdan ustedes? Quería preguntarte sobre el lenguaje, preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿pero qué llamas el lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres, tú y yo, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que se hace naturalmente y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? ¿Por qué es machista? Si hay mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo malentendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes? Bueno, imagínense usted, tratando de cambiar el lenguaje, pero que él me le dijo, mire, es que tratar de hacer eso es una estupidez, le dice. Bueno, la cosa es que hace unos, ¿cuánto tiempo? Ustedes recordarán de que Jorge Ramos había pedido una entrevista al presidente Bukele. Donde decía, presidente Nayib Bukele, usted y yo tuvimos una entrevista. Mi propuesta para otra conversación sigue en pie. Porque es su decisión, lo incluyo en la liga de lo que hablamos y pues le mandó ahí un video de lo que hablábamos, ya que Jorge Ramos andaba buscando una entrevista cuando el presidente Bukele estaba, pues, los rankings de él eran altos y todo, son altos hasta el día de hoy. Y pues se quedó con las ganas porque el presidente Nayib Bukele pues le mandó a decir, díganle a un tal Jorge, dice que ya estaba pidiendo una entrevista que ya se la di a Tucker Carlson. Ustedes recordarán la primera vez que Tucker Carlson lo entrevistó y que Jorge Ramos respondió. Dijo, pero Jorge Ramos fue cuando respondió eso de la entrevista. Usted me había dicho que toda la onda y estos que se transformaron en chayoteros, o sea, de que la gente no los cree, hasta empezaban a hablar mentiras de que él era un dictador. Empezaban a hablar de que pobrecito, los niños pandilleros hasta decía del Bitcoin. Ustedes se acuerdan que decía, mire, al punto Jorge Ramos decía, dice, Bukele se jacta, dice, de las ganancias de Bitcoin, pero El Salvador sigue ahogando en deuda. Dígame un país que no esté ahogado en deuda. Dígame qué país está libre de deuda. Y el presidente Bukele con el proyecto de Bitcoin de a poco va saliendo de deuda. De aquí a unos 10 años, pues El Salvador posiblemente esté fuera de deuda. Entonces, y con Bitcoin el presidente Bukele tiene ganancias hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver entonces por qué es que Jorge Ramos se va y las explicaciones de por qué él deja Univision. Tengo algo personal que contarles. Voy a dejar Univision. La empresa y yo de común acuerdo decidimos no renovar el contrato que termina a fin de año. Continuaré en este noticiero y al punto hasta diciembre. Ha sido una decisión difícil, triste y tomó mucho tiempo. Así terminan mis 40 años en Univision, 38 de los cuales estuve al frente de este noticiero. Y 17, conduciendo al punto. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas. Univision literalmente ha sido mi segunda casa. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que ha logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años. Ellos son mis amigos. Están ahí detrás de cámara. Son mi familia. Y les deseo la mejor de las suertes. Después, por supuesto, les contaré mis planes profesionales. Hay mucho por hacer en el periodismo y eso realmente me llena de entusiasmo. Por el momento, solo me queda agradecerles a ustedes que nos ven cada noche, que me han acompañado durante tanto tiempo, con tanto cariño y fidelidad. Y gracias a Tilia, a Marielena Salinas, a Andrea Cutias y a Teresa Rodríguez, con quienes he tenido el honor y la responsabilidad de conducir este noticiero. Y como mencioné, no es un adiós inmediato. Mañana, aquí, seguimos con las noticias. Jorge, las palabras sobran. Quiero agradecerte, sobre todo, por la generosidad que siempre has tenido conmigo. Bueno, bueno, va, se va a caer el mundo de los latinos aquí en Estados Unidos, porque él se va, hombre, ya no va a estar informado el latino aquí. No, ya se dio cuenta de que eso, la televisora tradicional de allí, eso es del pasado. Bueno, tanto así, tanta importancia le dio la gente que cuando la Univisión Noticias lo puso, mira, solo tiene 183 likes y como que a la gente como que no le importó mucho. Pero bueno, él decía sobre de que Univisión era su segunda casa. Bueno, te echaron de tu casa. Bueno, eso solo ellos lo saben. Pero como usted lo pudo ver, pues las razones son por las que no se volvió a hacer otro contrato. Bueno, es que pues, o pasan una o dos cosas. O sea, alguien no estuvo de acuerdo con el contrato, ya sea de que o pidió demasiado pisto o que la televisora ya no lo quiera. O sea, por eso que, o sea, una de las dos cosas pasó. Yo creo que tiene que ver más con el dinero y pues él dijo de que va a seguir y todo que hay que hacer mucho en el mundo del periodismo, dijo él. Bueno, es que yo creo que vayan a decirle a Jorge Ramos que el iPhone 16 ya salió. O sea, ya rato se hubiera puesto a grabar y todo, pero o sea, siguen con eso. Al final ya nadie lo va a ver. El problema es de que pierden credibilidad porque siguen guiones. O sea, si se va a Telemundo es lo mismo, hombre, porque estos de allá se van para acá y siguen un mismo guión de los mismos. Entonces, no tiene eso, no tiene nada que ver. Y si él dice de que el mundo del periodismo tiene mucho que hacer, pues ahí existe YouTube donde vos puedes ver exactamente informarte de la verdad de cualquier tema que vos querás, hombre. No necesitas esperar las 12 del mediodía o las 7 de la noche para ver una noticia. Vos lo puedes ver a la hora que vos querás. Y de personas que hacen investigaciones, no como ellos, que leen un guión. Pero bueno, señores, así está entonces Jorge Ramos se va de Univisión y pues yo sé que muchos salvadoreños, pues, ya rato estaban esperando esto ya que, pues, él se convirtió, pues, enemigo literal del presidente Bukele y por eso que Trump lo mandó de regreso a Univisión. Pero no sé si Trump lo va a mandar a Telemundo o para YouTube. Yo no sé, hombre. Bueno, gente, muchas gracias por haber visto este video. Y recuerden una cosa, de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el video. El video, el video, salud, pues.